de la tarde. Vamos a comenzar con los comentarios. Vamos a escuchar a Abel Guzmán. Gracias, Susana. Gracias, compañeros del gobierno de la tarde. En expectativa, ¿verdad? Iniciamos con la espera de que haya una buena selección en la Cámara de Cuentas. En diez minutos, en trece minutos está convocada el Senado de la República para decidir allí quiénes serán los próximos integrantes. Ya se han colado nombres y lo que esperamos es, como ya hemos dicho, que la selección no defraude a la sociedad. Ya hay un compromiso ya iniciado el domingo por el presidente de la República de que se va a mantener la promesa de que no sea politizado. Así que dentro de una hora o menos estaremos dando por aquí la confirmación, los datos, la primicia, como siempre, en el gobierno de la tarde, atentos a la sesión del Senado de la República. Interesante lo que está ocurriendo en Sudamérica. Ya el pasado domingo, el presidente electo de Guillermo Lazo de Ecuador interrumpe ya una era del populismo rampante en Ecuador, que llevó mucho desasosiego, división, y mordaza a Ecuador, mordaza a los medios de comunicación, y con un líder en el exilio que era prácticamente prófugo, ¿verdad?, condenado, y que amenazaba con volverme con un tercero, con un títere, evidentemente con mucha improvisación. Pero ahí hubo un respiro y la sociedad, ¿verdad?, se levantó Lazo, es un hombre que viene del Opus Dei, de la iglesia, inclusive se le rompió el peroné derecho en una gira por ahí con el Opus Dei, promoviendo, ¿verdad?, todo lo que es el catolicismo. Pero es un hombre con mucha formación económica, fue banquero, presidente del banco de Guayaquil, tiene una experiencia ya de un político de larga data, con un proyecto de nación, y está abogado por una bandera de unidad. Está hablando hoy de que Ecuador volverá a ser un gran aliado de Estados Unidos. Como todos sabemos, estamos abocados inminentemente a hacer acuerdos y a depender en gran parte, mayoritariamente en comercio con los Estados Unidos. No es que me guste o no, no es que haya una bandera izquierda o derecha, sino que es la realidad del continente y del mundo. Entonces usted no puede cerrarse con nadie, pero tampoco ignorar quién es tu principal socio, el que está en tu mismo continente. Y eso no se puede jugar a un eje del mal, como estaba apujando el expresidente de Bolivia, Evo Morales, a que ganara ese delfín del eje que ellos dirigen y para que volviera a América Latina. Ese triunfo, dice la alegría que tienen, el consuelo que tiene Evo y ese grupo, que radical es que en Perú hay un asomo, hay un asomo del que el populismo se cuele por el desencanto, el desencanto que hay en la clase política de Perú. Ahí no duran los accidentes, un año, duran meses, viene uno que roba más que otro, desencantan a los demás. Lo último fue que se hicieron un reparto vulgar de las vacunas cuando apenas salían de China, apenas salían las primeras vacunas de China y ya tenían el grupo, el eje de ese presidente Vizcarra, tenían todo ya hasta la segunda dosis en diciembre. Muy vulgar lo que ha vivido Perú, pero hay que tener en cuenta de que no de un giro, un salto al vacío. Hay un señor ahí, Pedro Castillo, que se montó en un caballo con un sombrero, un líder sindicalista, agiotista en huelgas y que está promoviendo. Es del gremio, del gremio magisterial. Así es, pero que está, tuvo un 19 y algo por ciento, ahí hubo una, una mezcolanza dividida, la Keiko Fujimori quedó en segundo lugar con un 13 por ciento y hubo muchos candidatos y se dividió pastel, pero la amenaza que hay es que el hombre viene con un impulso también de ese desencanto de la clase que hay en Perú y podría, podría tomar una brecha, sobre todo que la candidata que tiene, tiene poco que ofrecer y en el pasado de su padre ya lo ha intentado otras veces, pero hay que ver si, si esa sociedad peruana que también tiene mucho desencanto y división va a dar ese salto. Yo entiendo que el populismo extremo de derecho de izquierda es un salto al vacío para las sociedades cada vez que se da, sea ocho, diez, doce años, es un tiempo perdido, mayoritariamente perdido, en el que se habla básicamente de regalar las cosas a la gente y que no trabajen y fomentar hasta el robo, la delincuencia, esto es de todo, aquí la propiedad privada la decide el Estado y hay una ley de prensa que usted si tiene que pedir permiso todos los días hacer una oración o bendecir al gobierno presente, si no usted es un difamador y puede ser hasta apresado. Eso se vivió en Perú y en Venezuela ni se diga, y cada vez que usted, cada vez que habla un, que abre una sección, que empieza a hablar un locutor en Venezuela, tiene que decir, yo soy fulano de tal, número tal, carne que yo cuanto, eso es todo regulado y perseguido por el Departamento de Investigaciones del Estado, regulado para crear mordaza y temor y eso es lo que hay que evitar aquí que llegue, por suerte la República Dominicana se ha cuidado mucho de eso, no hay ningún invento, ni una locura de buenas a primeras que pueda todavía en el panorama aquí la sociedad, ciertamente cree mucho en el tradicionalismo en muchos aspectos, pero veo que el panorama en Sudamérica es un buen espejo para el continente y toda la área que puede empezar a dar señales. Entonces, la situación de Perú, todos sabemos que es, es de cuidado, pero el 6 de junio habrá una, una guerra entre ese líder campesino, sindicalista, profesor y especialista en psicología, en psicología, que anda hablando de, de regalar el área público y de otras cosas, nacionalizar, nacionalizar todas las, el mismo esquema, es un líder al estilo Evo Morales, claro, con menos background, que Evo Morales es un veterano de, de guerra que tiene tomado por los cuernos ahí a todo el área de, de los indígenas, pero este señor tiene ese, ese, ese perfil y puede ser una gran amenaza para la estabilidad en la zona ahí en Sudamérica, si llega a encaramarse, porque lo que anda es un caballo encaramado, promoviendo, eh, anda acá hasta con un lápiz, escribiendo con una libertad de un lápiz, promoviendo, eh, el anacronismo y el populismo, y es lo de que tenemos que cuidarnos aquí, por eso hay que el sistema de partidos, de que hay que fortalecerlo y cuidarlo y no hacer inventos, ni movimientos sin ninguna base de sustentación. El movimiento que llevó al presidente Lazo, no es un movimiento improvisado, es un movimiento ya que llene tres intentos por llegar a ser el presidente de la república, y que ha, con una sustentación y una base, con criterios macroeconómicos y también microeconómicos, habla del sueldo mínimo, en ese sentido se parece a la propuesta del presidente Avina, de un sueldo de mínimo de 500 dólares al mes, y entre otras, a abrir las inversiones, también en Ecuador. Saludó, en sus tweets, saludó a la felicitación que le dio el presidente Luis Abinader, y el señor Lazo prometió en ese tweet, a, eh, incrementar las relaciones entre Perú y la República Dominicana. Hay un puente muy interesante ahí, entre el presidente Abinader, y el presidente electo Lazo de Ecuador, que es, eh, el asesor político, Mauricio Dengochea, que fue asesor de Lazo, eh, sobre todo en la primera vuelta, y que fue el asesor, y es el asesor político, el presidente Luis Abinader. Sé que hay un puente ahí que podría abrirse interesante de inversiones y de relaciones políticas nuevas en Ecuador, tanto con Estados Unidos como con la República Dominicana, que puede ayudar mucho en materia, en diversos aspectos. Pero realmente, eh, la República Dominicana, es de cuidar su sistema de partidos. Ahí hay un problemita ahí, entre el PLD y el director de presupuesto, un asunto de la distribución de los fondos, la pelea por los mil doscientos millones, acusan a Rijo Pesbos de frenar y de dejarlo en la mitad, en seiscientos treinta, y el secretario jurídico, José Dantes, está acusándolo de boicotearle el dinero a los partidos políticos, a José Rijo Pesbos, que es el director de presupuesto. Ahí, quien tiene la sartén por el mango es también la Junta Central Electoral, que es la que emite la resolución y distribuye. Entonces, eso se va a definir ahí, si será en dos partidas o una sola partida con la mitad. Discúlpame, a ver, parece que la Junta Central Electoral está negada a ejecutar solamente la mitad, porque el presupuesto le ha reportado, en el primer trimestre, lo correspondiente a la mitad, y sin embargo, sin embargo, la Junta Central Electoral no ha hecho uso del dinero. Hay un track. Como que quiere que le entreguen el dinero completo, hay un asunto de interpretación legal ahí que está. Tienen que invitar al director del presupuesto y sentarse a hablar con todos los delegados de los partidos políticos, que se defina, porque están cerrados a banda y no es verdad que van a entregar los partidos en esta pandemia ese dinero. No lo van a ceder. Ahí hay una nómina, sobre todo, que la maneja la cúpula de los partidos políticos, que eso a la base llega, si acaso, a un 20%, un 15% de la base y de la dirigencia. Eso lo manejan en las grandes oficinas de la capital, y sobre todo hay partidos que apenas tienen un local en el país entero, la mayoría de esos pequeños partidos. Pero, amén, ese tranque hay que resolverlo y esperamos que esta tarde se resuelva el famoso tranque de la Cámara de Cuentas para darle un nuevo brillo a la institucionalidad del país Kelvin. ¡Gracias!